Importante decir que esta exoneración es solamente para vehículos que tengan un tope de costo de hasta 30 mil dólares, porque habrán muchísimos vehículos usados de cinco años que puedan tener un costo muchísimo mayor, pero justamente para acotarlo hacia el nicho que estamos buscando, estamos hablando de usados cinco años y de no un precio más alto de 30 mil dólares. También estos vehículos estarán sujetos a algunos otros beneficios, son beneficios interesantes como que no serán sujetos a la restricción vehicular, se podrán parquear en los espacios designados como azules dentro de los parqueos públicos y privados, y para su identificación y para hacer el trabajo más sencillo de los oficiales de tránsito, por ejemplo para efectos de la restricción vehicular o para los parqueos, se les dotará de un distintivo emitido por MINAE, que muy posiblemente será una placa vehicular distinta. Esto será un éxito en la medida que se refleje en que sean accesibles la compra de estos vehículos, con el concurso también del sector privado, en una alianza ganar-ganar, en que ganan los ciudadanos por tener vehículos accesibles, en un contexto donde queremos dejar la dependencia del petróleo, máxime cuando conocemos las fluctuaciones en sus precios, al tiempo que podemos alimentar los vehículos con una matriz eléctrica limpia. Bueno, y la firma de estos decretos tuvo lugar en Casa Presidencial en Costa Rica, y estuvieron presentes el presidente Carlos Alvarado, la primera dama Claudia Dobles, y los ministros de Hacienda Rocío Aguilar, de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, y de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez. Los decretos firmados son incentivos para vehículos eléctricos usados, modificación del reglamento de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, promoción de la movilidad sostenible en la Administración Pública Central, y derogatoria del decreto que incentiva el uso de vehículos híbridos. Asimismo, la directriz para la transmisión hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones en el sector público.